¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cantucho en el Contrapunto Noticias Xetumal TV? Estamos en el Palacio Municipal, estamos haciendo testigos que los líderes del PRD hoy están presentando otro de los documentos que se necesitaría de parte aquí en el Ayuntamiento de este momento entregando a Leobardo Rojas el documento. ¿Es la promoción de un recurso? Así es, es un juicio que están promoviendo para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos quintanarroenses, en donde alegan que los argumentos son que están transgrediendo la ley del ciudadano ya que... Recientemente en el Ayuntamiento de los Cambios, el secretario del Ayuntamiento, el síndico, el tesorero, pero el síndico es electo a través del voto ciudadano y debió asumir el que es el suplente. Así es. Pero no fue así, sino fue, asumió el sexto regidor que en este caso fue de apellido Centeno. Miguel Ángel Centeno. Miguel Ángel Centeno es correcto. Y se transgredió la voluntad popular. Así es, porque como son puestos de elección popular, deberían de seguirle los suplentes, que son los que el pueblo elige, ¿no? Y alegan que no tomó el puesto del suplente porque se presentó una licencia de salud. Pero desde septiembre del año pasado, justo cuando asumieron el control del ayuntamiento y le presentó un parte médico, pero posteriormente asumió como director de la COJUDEC, el Consejo de la Comunidad del Deporte. Y ha desempeñado perfectamente sus funciones porque ha estado viajando por el Estado y ha estado en eventos. De este tipo de deportes y sin ninguna imposibilidad para poder desempeñar este cargo. Leobardo, ¿has cumplido presentando este juicio en contra del ayuntamiento? Sí, hemos solicitado el juicio, ¿no? Ya tendrán que hacer el traslado, como la ley de medios de impugnación establece, la autoridad que emite, en este caso, el acto impugnado, que es la Secretaría General y el ayuntamiento de Avento Juárez, ellos tendrán que armar con nuestro solicitud de cuota de 6, con los compañeros del PRI, armar todas las actas y los expedientes y trasladarlo al Tribunal Electoral del Estado Quintana Roo para que ellos inicie el estudio, tanto de lo que nosotros elegamos como lo que le haga el ayuntamiento y que terminara un veredicto. ¿Hay un tiempo? La ley no establece un tiempo específico, no estamos en proceso electoral. El Tribunal Electoral marca dos tiempos, ¿no? Cuando estamos en proceso electoral, todo es de urgente resolución y establece que todos los días son hábiles. Como no estamos en proceso electoral, es un poco más tardado, pero vamos a estar muy puntuales de lo que resuelve el Tribunal y en su momento, si es favorable, pues ahí estará y si no, pues tendremos que acudir al Tribunal Electoral y al Poder Judicial de la Federación Salajalapa. ¿Se transgredió la voluntad ciudadana? Sí, efectivamente, los ciudadanos votaron por una planilla que fue electa, que asumió funciones y hoy los que fueron electos no asumen cargos y es una falta de respeto, ¿no?, a los ciudadanos benitojuarenses y más allá de eso, algo que ha caracterizado a todos los gobiernos de la Cuarta Transformación es un tema de legalidad. Tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado bastantes violaciones a nivel federal de la Constitucional, hoy también los tribunales tendrán que tomar cargas partes en el asunto en el sentido de que se está violando la Constitución. Gracias, Leobar. Bien, amigos, aquí vamos a... Pedro Floto también acaba de presentar este juicio. Pedro, ¿se transgrede la voluntad popular con el accionar del Ayuntamiento hace ocho días exactamente? Nosotros pensamos que sí, pensamos que se transgrede la voluntad popular expresada en las urnas al elegir con sus votos a quienes integraron el cabildo o fueron propuestos para integrar el cabildo. Pensamos además que se transgrede la ley, la Constitución, al utilizar una argucia jurídica para buscar el incumplimiento de esta ley. Y aunque no podemos hablar de calidad de personas mejores o peores entre unos y otros, los que entraron o los que debieron de entrar, aquí no se trata de personalizar la calidad de la persona, sino de exigir y hacer valer el cumplimiento de la ley. Eso es lo que se busca con este juicio, que la ley se cumpla, aunque finalmente vayamos de Guatemala a Guatepeor, pero pues finalmente que se haga con el cumplimiento estricto de la ley, al margen de las chicanadas jurídicas y por supuesto fuera de los alcances, de los deseos de cooptar el uso de los recursos públicos, de trasladarlos a la opacidad, de disponer de estas cuentas del Ayuntamiento de Benito Juárez sin rendirle cuentas a nadie más que a su propio grupo. ¿Qué sigue después de haber presentado la demo? Bueno, por supuesto darle el seguimiento, esperar el fallo, en su caso de ser favorable, pues esperar que el Ayuntamiento reponga el procedimiento y en caso de que no, pues continuar con la lucha e ir hasta el Tribunal de Jalapa para buscar que el fallo sea favorable. El único motivo por el que Erick Arcila no asumiera el cargo del síndico es que estuviera enfermo o incapacitado. Sí, pero de verdad, no que estuviera incapacitado en un papel y que lo hubiéramos andando del Tingo al Tango a nivel nacional, en lo local, viajando de Cancún a Chetumal, organizando limpiadas, etc. O sea, es obvio, público y notorio que no tiene ninguna incapacidad médica. Entonces, bueno, si no quiere desempeñar el cargo, cumpla con la ley, que venga, se presente, asuma y que después pida licencia y que entonces el cabildo vuelva a nombrar a una persona, pero que lo haga en orden, como deben de ser las cosas, no como se les ocurre. No es de ocurrencia. No es de ocurrencia, es esto. De ocurrencia ya bastante tenemos con las de Palacio Nacional. Miguel Ángel Centena hizo algún proceso de pedir licencia antes de ocupar este cargo? Hasta donde yo tengo conocimiento, no. Es otra de las cosas que se pide que se definan y que se clarifiquen. Eso es lo que deberá de hacer tanto el Ayuntamiento al trasladarlo al Tribunal Electoral como el Tribunal Electoral a la hora de emitir su falla. Gracias, señor presidente. No, solamente agradecerle a la gobernadora. Eduardo, aquí están viendo, amigos de Cancún, en la Oficialía de Partes, en la Secretaría de General donde presentaron el documento. Así es, así es. Están solicitando que se les respete la voluntad popular. Está firmado y recibido. De los ciudadanos quintanarruenses, no solamente los de Benito Juárez. Por supuesto, los de Benito Juárez en primer lugar, porque aquí es donde están siendo afectados, pero de todos los quintanarruenses en general. Pues bien, amigos de Cancún Channel, es así como estamos presentes aquí en una demanda que pone el PRD y el PRI por haber recibido la voluntad popular de los Benito Juárez, sobre todo. Así es. Están con nosotros hasta una próxima entrega, amigos de Cancún Channel, Chetumal TV y Contrapunto de la Oficialía de Partes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!